Información para todas las personas sordas de Bogotá. La empresa de Sarash dedicada a la confección y fabricación textil requiere contratar a personas sordas que cumplan con los siguientes perfiles. Experiencia en máquina plana y fileteadora y manejo de collarín. Las hojas de vida deben enviarse al siguiente correo. O pueden llevarla personalmente a la carrera 18 número 63 a 50. La jornada de trabajo es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Salario mínimo con prestaciones de ley. Aprovechen esta oportunidad laboral. ¡Éxitos!